Bueno, ya han pasado los cinco minutos de cortesía y vamos a inaugurar esta jornada. En primer lugar, bienvenidos a esta jornada sobre seguridad en el uso de plataformas elevadoras móviles de personal. Y, como siempre, agradecer a la Junta de Andalucía y, en concreto, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, al que nos ceda en esta sala, para realizar esta jornada, que inicialmente teníamos prevista en un aula más pequeña. También agradecer la colaboración de IPAF, que es la Federación Internacional de Plataformas Aéreas, cuya participación es fundamental para dar a esta jornada una visión práctica del tema que nos ocupa. Como decimos, su visión va a ser fundamental, porque es la del uso directo. El Instituto, por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha tenido… Bueno, en realidad tiene, desde hace ya muchos años, un compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores que usan las plataformas. Por ello, ha elaborado una serie de documentos y productos específicos sobre este tema, que veremos en el desarrollo de esta jornada, como son notas técnicas de prevención, documentos divulgativos o aplicaciones móviles. Y, por otro lado, ha participado, a través de sus técnicos, en sesiones formativas de diferentes institutos autonómicos de prevención. Debido a esto, el objetivo de esta jornada es continuar un poco con esta sensibilización iniciada. Y, en este caso, en este centro, el Centro Nacional de Medios de Protección, donde no se había llevado a cabo una jornada sobre este tipo de equipos, al no ser una de las líneas de especialización de este centro, pero hemos considerado de interés. Y también porque las sesiones formativas que se han desarrollado en colaboración con otros institutos regionales han sido, normalmente, fuera de lo que es la comunidad de Andalucía y proximidades. Todos somos conscientes que el uso de estos equipos está cada vez más extendido en los diferentes sectores de actividad, con una tipología de plataformas muy amplia, que, a su vez, permite la utilización en lugares muy diferentes. Esta jornada lo que pretende es dar una visión global de los riesgos asociados al uso de las plataformas, de los problemas e incidentes que con más frecuencia ocurren, y de los nuevos recursos que están disponibles para todos ustedes, para técnicos de formación y para la familiarización de los trabajadores. Con la primera ponencia se pretende describir los principales riesgos, resumiendo los trabajos realizados desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pasando, posteriormente, a mostrar, a través de la colaboración de IPAF, cómo es el uso real y a pie de calle de las plataformas. Luego tendremos una pausa y, tras ella, mediante la primera ponencia, se realizará una aproximación a las plataformas desde un aspecto concreto, como es el uso de los equipos de protección individual, en el que este centro es referencia. Para después mostrar cómo el uso de la nueva tecnología puede facilitar un acercamiento a estos equipos mediante app o los simuladores. Y ya, sin más, y deseándoles a todos que sea de interés esta jornada, cedo la palabra a Iván Martínez, que es un técnico de este Centro Nacional de Medios de Protección, y es el que va a dirigir y guiar el desarrollo de la misma. Muchas gracias y les dejo. Se escucha, ¿no? Bueno, buenos días a todos. He indicado, en primer lugar, que en las carpetas que hemos suministrado hay una cierta información, la he visto, me imagino, el programa de las actividades formativas, pero también una formación, como estamos en el centro de prevención, sobre el plan de emergencia. Aquí estamos muchos técnicos del instituto, conocemos dónde está el punto de reunión, pero es necesario que no tengáis esa información mínima. También aparece un cuestionario de satisfacción y esperemos que os guste. Paso a presentar al primer ponente, a José María Tamborero. Y la verdad que me da especial alegría tenerlo aquí, porque yo estuve un año en Barcelona con él, y elaboramos parte de documentos sobre las plataformas elevadoras. Y, bueno, porque prácticamente todas las NTPs que se han realizado sobre las PEN las ha realizado dentro. Yo creo que técnicamente era muy conveniente que estuviese aquí, por los conocimientos que tiene, por las NTPs que ha sacado ya y por las que van a salir o están pendientes de salir, que ahí ya lo comentará. Hay documentación técnica relativa a estos equipos que va a salir, esperemos, durante este año. Y, bueno, también porque tiene mucha experiencia en la prevención. Lleva desde 1974, todavía no estaba ni la ley de prevención, y la verdad que es un placer tenerlo aquí. Y más aún, porque será una de sus últimas intervenciones, porque tenemos la desgracia que se nos jubilan, el pasar con los técnicos del instituto que se nos jubilan. Y, bueno, poco más. Espero que os guste. Y, bueno, dará eso, una primera visión de aproximación de los riesgos principales y medidas preventivas. Y luego llegaremos a una parte más práctica del día a día con la PEN. ¿Vale? Muy bien, gracias. ¿Se oye bien? Gracias, Iván. Bien, de entrada, todo lo que yo he apadrinado no hubiera sido posible sin la colaboración de técnicos, organizaciones como la que tenemos aquí, IPAF. Sería imposible, porque ellos son los que viven el día a día todos los problemas asociados a estos equipos. Bueno, dicho lo cual, yo voy a hacer un pequeño resumen de los riesgos principales, que no por menos sabidos resultan menos, ocurren menos, y algunas otras cuestiones relativas a los documentos que hemos elaborado en los últimos años. La ponencia de seguridad en el uso de PEM y voy a hacer un repaso de los riesgos y medidas preventivas más importantes asociadas a estos para su prevención. Bien, empiezo, uno de los problemas más importantes son las caídas a distinto nivel. Motivos distintos, desde el basculamiento del equipo por estar en superficies inclinadas, barandillas deterioradas, inexistentes, que se han quitado en un momento determinado y luego no se vuelven a colocar en su posición correspondiente. Y eso, pues, bueno, es una obviedad que es un riesgo muy importante porque estos equipos suben a mucha altura. Otra cosa que se utiliza mucho es, que luego ya haré mención también por el tema de la selección del equipo más adecuado, la utilización de elementos auxiliares para ganar altura. O sea, pueden subir cualquier escalera, lo veremos luego en alguna foto, una pequeña escalera para ganar altura porque no llegas, la plataforma llega a 20 metros y tendría que llegar a 21 o a 22. Otra cuestión que eso es un riesgo muy importante, el utilizar estas pequeñas triquiñuelas para ganar altura. Otra cuestión es subirse una PEM, llevar el correspondiente EPI de retención, en otra ponencia se comentará todo esto, debidamente anclado a los lugares adecuados para que esté anclado. Otra cosa que puede pasar, que no es muy normal, eso es cierto, es que se rompa la plataforma y te puedas caer por ahí. Es una opción, una posibilidad muy pequeña, pero existe. Otra cosa que se ha hecho mucho, que luego haré un pequeño matiz, quedar con este comentario, que es la utilización como medio de acceso a zonas en altura. Bueno, no es lo más cómodo. Ah, tienes aquí la PEM, oye, tengo que subir aquí a la cuarta planta y ahí no hay medio de subir, o habrá en construcción o las circunstancias las que sean, o una rehabilitación o lo que sea. Entonces, se utiliza, pues mira, me alcance, si yo desde allí salto al tejado, a donde sea. Ahí es una situación de súper riesgo total, ¿no? Otra cosa es el movimiento de la propia plataforma, el efecto catapulta, si no están sujetos, ha habido hacientes gravísimos, tenemos constancia, y Paz lo puede comentar, al pasar cualquier desnivel, hace el efecto catapulta y el operario o los operarios salen, pero disparados como un obús, ¿no? Y esos resultados son normalmente muy graves. Otra posibilidad de caerse en altura es acceder, la plataforma está en altura, bueno, eso no son las tijeras, intentar subir por la propia estructura, y eso, de lo que está mal hecho, y es un evidente riesgo de caerse de altura. Otro de los temas más importantes, el vuelco. El vuelco de la PEM, veremos algunas fotos luego, es que parece imposible, pero es que dicen, es que tienen todos los sistemas de seguridad, todo lo que tú quieras, pero se cometen errores, muchas veces, realmente, hay un factor humano que entra en juego, ¿no? Por ejemplo, la PEM situada en una superficie poco resistente, pues nadie te garantiza que eso en un momento determinado, una vez empieza a funcionar, cargada con todos los trabajadores sobre ella, se incline y vuelque. Otra cuestión, muchas llevan estabilizadores, pues no utilizar los estabilizadores, estos propios estabilizadores, colocarlos sobre placas de descarga. Otra cuestión importante es que se sobrecargue por encima del máximo permitido por el fabricante. Asociado a lo que ya he comentado, es que cuando se trabaja en proximidades de zanjas, hay unas normas mínimas de distancia a mantener, o en cualquier caso, conocer en qué situación está ese terreno. Y otra, que es importante, es sobrepasar la fuerza máxima lateral admisible. O sea, normalmente, a la PEM se suben personas para realizar trabajos desde la propia plataforma, de todo tipo. Entonces, pueden estar soldando o hacer otro tipo de trabajo que someten a la plataforma a una fuerza lateral, que normalmente el fabricante, y debe tener que ver una pegatina, debe indicar cuál es, y el trabajador conocer si va a sobrepasar esa, porque el propio movimiento puede hacer que vuelque la plataforma. Luego lo comentaré un poquito más. Calidad de materiales. Esto es menos usual, pero lo que lleve es el material complementario o necesario para realizar el trabajo que sea, o pequeña maquinaria, puede, en un momento determinado, si no tiene las precauciones adecuadas, caer desde la plataforma, y según cómo esté, dónde esté situado, pues, causar daños materiales o personales. Otra cosa menor, pero no menos importante, es si no hay un orden en limpieza, un orden sobre la propia plataforma, te colocas las cosas con cierto orden, en cualquier movimiento de traslación dentro de la propia plataforma, puede tropezar, caerse, la lesión puede no ser grave, pero es un accidente más que puede ocurrir. Bien, sigamos. Esta es una foto de lo que comentaba antes. Esto no es para una película, esto es una situación real. Este señor es que... Luego, quiero comentar, esperemos que este año salga una nota técnica que hemos realizado junto con Iván, que es la selección de la PEM más adecuada en función del trabajo, de las circunstancias, de dónde vas a ir, la altura, si va a ser en desplazamiento horizontal, etcétera, etcétera, para que esto no haya ni siquiera la posibilidad de que el operario se lo plantee. Bien, pues esto es una foto real. Otro, este, esto ya no es, ya no es, esto ya es el colmo, ¿no? Tiene que hacer un trabajo este señor, en una pared hay una escalera, la escalera, hay la PEM de tijera, pues tiene la altura suficiente y súper segura para hacer el trabajo, pero no puede acceder a donde él tiene que trabajar. Se le ocurre una escalera de soporte, un tablón y ahí a trabajar. Es que esto es, esto es, ni en un circo se hace esto. Lo que comentaba, en la foto de la izquierda se utiliza una carretera elevadora y si la PEM se soporta en las horquillas y para acceder, no hay que ir a acceder aquí con otro tipo de PEM adecuado, para acceder no, que quede muy claro. Luego también quiero comentarle este tema, pero es que esto es una barbaridad. Se utiliza, y mirad esta persona cada vez que sube y baja, pero aparte la propia estabilidad de todo el montaje este de la marinera. En la foto de la derecha, a pesar de que tiene un equipo bastante decente, pues parece ser que no puede llegar bien. No sé si tendría que haberse colocado de otra manera y se forma, se utiliza, se pone ahí unos pequeños tableros de una superficie de trabajo y el señor se pone ahí arriba y los otros trabajando abajo. O sea, si esto se cae, pues igual puede lesionar. Bueno, él se puede hacer lo que se haga. Y los que están abajo trabajando, en fin. Para más de ejemplos, una manipuladora que, también en las horquillas, otra PEM para acceder a una reparación en un punto de luz. Realmente es tremendo. Y en la derecha es más de lo mismo. Eso, una carretilla elevadora, una tijera, para hacer una reparación también. Estas son fotos reales, ¿eh? No son... Otra más, lo que es lo de la subida, la subida a través de la estructura. Esa es una pequeña PEM de tijera. Y, bueno, pues, por ejemplo, a lo mejor ha estado trabajando, se descuelga, a lo mejor el operario va a desayunar y luego se ha dejado algo, no tiene a nadie que le ayude. Lo que sea, en vez de bajarlo, la plataforma a su posición, pues, está haciendo el mono, ¿no?, por aquí. Bien. Otra, y ya creo que está la última. Otra variedad. Tienes dos PEM fantásticas y tienes que hacer este montaje entre una plataforma, entre las soportadas, sobre las barandillas, que quién garantiza que eso aguanta. Pero es que, aparte, luego, tampoco llega y utiliza otra escalera. Esto es de locos. Y hablando de vuelco, este es el caso de vuelcos, cuando vuelca una plataforma puede pasar daños materiales, y los peores son los daños personales, y las cosas, y pasan. Eso es uno, no... Aquí habría que desear, sobre todo, que en el vehículo este no hubiera nadie. Cuando pasó, ¿no? Otra queda de una tijera, también. Vuelco. Ay, perdón, no he pasado. Esta es otra, una pequeñita, pero la superficie en la que está apoyada no está preparada para soportar ese peso, y esta es una mini, 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 ¿no? Otra más, dos más. Esta es lo que comentabas antes, la superficie donde está apoyada no se ha estudiado, y se ha producido un vuelco. Las consecuencias, pues, vete a saber. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos algo más de riesgos. Los atrapamientos, golpes contra objetos fijos o móviles, o móviles de la plataforma o operario. Movimientos de elevación o traslación, es lo típico. Empieza muchas veces a hacer... Al margen de que la mayoría de las plataformas son alquiladas, que la formación deja mucho que desear, y que se cometen errores como no estar pendiente de la trayectoria en la cual se está moviendo la propia plataforma de subida o de traslación. Y entonces se producen hacientes muy graves como consecuencia de esa falta de atención del operario siguiendo el movimiento. Contra estos riesgos hay soluciones, pero lo importante es que no haya... no sea necesario que esa solución actúe. Otro riesgo son atrapamientos en las de tijera. Atrapamientos en... Alguien está haciendo... Está en la parte inferior y la plataforma baja. No es fácil que pase, porque el movimiento se detecta, pero también es un riesgo. Y otro más que oneste a cabo es el de los contactos eléctricos. Por trabajos en proximidades de líneas eléctricas de alta tensión o baja tensión. Y otra circunstancia es trabajar en condiciones climatológicas, con tormenta, aparato eléctrico. Hay que desechar el trabajo en esas circunstancias. Bien. En el caso... Esto no puedo garantizar que no esté... que no sea un montaje, pero pensarlo, se le ponen los pies de gallina. Bueno, me comenta José Ramón que este es un montaje para... Pero ha habido... En este caso, que se conozcan, ha habido dos hacientes mortales. O sea que... Para decir, ¿cómo puede ser? Hay que ser inconsciente. Porque... ¿Qué tiene que hacer aquí la persona? Es que en principio... Bien. Entonces, medidas preventivas. En principio, hemos de ser... Pensar que el fabricante, el fabricante de la PEM, lo que le interesa es que hacer un producto, bueno, lo mejor posible, y que sea útil para el que lo alquile o lo compre, las grandes flotas de alquiladores. Y que ese producto, cuando llegue al mercado y se vaya a utilizar, tenga las máximas garantías de seguridad para que todas las operaciones que permite hacer ese tipo de equipo de trabajo se puedan hacer con la máxima seguridad. Y que incluso, que aunque uno quiera, que no se pueda asientar. Desgraciadamente, eso es casi imposible, ¿no? Entonces, los fabricantes tienen la norma UNE-EN-280, que salió en el 2014, la última reforma de otra anterior, y una de NUN del año 2016. Está el... El hecho de que el fabricante se base en todo el contenido de esta norma, que es un auténtico tocho, muy densa, y está muy bien hecha, según mi criterio, le puede permitir el desarrollar un producto que sea lo máximo seguro. En el propio anexo ZA da presunción de conformidad si uno de los fabricantes cumple con estos requisitos de la norma, da conformidad con la directiva máquinas. Pero siempre dentro de los límites de aplicación que ya indica la propia norma 2.80. Bien. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis. El Comité Técnico de Normalización, el 58, que es el correspondiente a Maquinaria de Elevación y Transporte, tiene un subcomité, que es el 9, y un grupo de trabajo, que es el 1, sobre plataformas elevadoras móviles de personal. Se están revisando... No, se está revisando la 2.80, es un proyecto norma 1, que es exactamente, digamos, el contenido, al menos a nivel general, es exactamente igual que el actualmente vigente, pero es una obviedad que contendrá algunas novedades de técnicas y de seguridad que harán que van en la línea de siempre buscar la excelencia al máximo de seguridad de estos equipos. Pero ahí viene la otra cuestión muy importante. Va a salir una nueva norma UNE, que será la primera, la 2.60, será 2.60-1, la 2. Y ahí sí que lo dejo aquí, que se sepa que el título es Requisitos de seguridad adicionales para dispositivos de elevación de carga en la estructura de elevación extendida y en la plataforma de trabajo. O sea, que se está haciendo una norma que hará que el equipo de la PEM que cumpla esta norma esté preparada para poder elevar cargas. O sea, no cargas sobre la propia plataforma, elevar cargas. Y ahora, como desconozco el contenido, solo lo dejo aquí para que se sepa que esto puede tardar unos meses, no tardar mucho más. Pero en la... Yo me lo miré en AENOR y en la traducción del francés pone prescripciones de seguridad suplementarias para aparatos de elevación fijos ahí, fijados en la estructura extensible. O sea, aparatos fijados a la estructura o a la plataforma de trabajo. Yo me quedo con el título porque no sé nada más. En cambio, el título en inglés es exactamente el mismo que he leído en español. Bien, esto que se sepa, que lo que comentábamos antes es que la PEM es, por definición, es un equipo de trabajo que se utiliza exclusivamente para acceder a un lugar determinado, para realizar un trabajo estando el trabajador situado sobre, siempre sobre la plataforma de trabajo. A partir de ahí, hay algo más. Y luego hablaré de algo más también. De algo más de... Pero que se sepa que la definición por excelencia y la aplicación por excelencia y la máxima que no se podía incumplir era lo que he comentado. Pues parece ser que van a ser posibles hacer otras operaciones, hacer más versátil estos equipos. Y hoy es un avance que me parece muy bien. Bien. Entonces, hago un pequeño repaso de la norma UNED, el contenido, que recoge toda una serie de cálculos que deben realizarse. Son, digamos, esto al usuario no le interesa. Son todo temas para el fabricante. Pero que en nuestras normas, en las notas técnicas de prevención, nosotros lo hemos recogido. Comentar ya de paso que las notas técnicas de prevención están en la página web del instituto, que son accesibles para cualquiera, que se pueden descargar y que, bueno, en principio, pues pueden ser muy útiles para entrar en todo este mundo desde el punto de vista de la prevención, para conocer cosas que, normalmente, en principio, todo lo que el fabricante aplica no es una cosa que pueda conocer ni deba conocer el usuario. Pero se habla de los cálculos de estructura y estabilidad para todas las posiciones, como son muy densos, son muy profundos, para garantizar, sobre todo, lo que comentaba antes, que este equipo sea muy difícil volcar a no ser que cometas errores, que ya he comentado cuáles son los que suelen pasar. Lo que son chasis y estabilizadores, también están todos montados, de forma que, si no están bien montados y situados, el equipo no puede funcionar. Hay algunas PEM que, si el dispositivo, si la plataforma no está en posición de trabajo, los dispositivos no se despliegan. Tiene una serie de normas para intentar evitar al máximo que se cometan errores que luego se paguen con accidentes que suelen ser de resultados muy graves. Bien, en cuanto a... Voy a hablar de las plataformas de trabajo. La plataforma de trabajo fue una de las primeras normas que al menos... La altura de toda la vida, y yo sí lo puedo decir de toda la vida, era de los 90 centímetros. Pero cualquiera que vea ahora, aparte del aumento de la tasa media de todas las nuevas generaciones, esa altura de 90 centímetros se ha quedado claramente insuficiente para rehacer una protección efectiva contra la caída de altura. Estoy hablando a nivel, a cualquier nivel, no de equipo de trabajo, a nivel de cualquier balcón, de cualquier sitio donde nosotros vivamos y existemos cada día. Entonces, esta barandilla ya la propuso desde el principio a metro diez, la barra intermedia 0,55 y rodapiesa 0,15. Una resistencia de 500 nintos en persona, la propia barandilla, y en el caso de la puerta, la puerta ha de ser cierre y bloqueo automático. En la propia plataforma está el sistema primario de mando, donde se maneja toda la plataforma. Las hay que tienen también el mando en la parte de abajo para emergencias y para otras circunstancias, pero en principio todas las penses se manejan desde la plataforma, porque el operario es el que va dirigiéndose al punto donde tiene que intervenir. Otra cosa que deben cumplir y que sea en superficie antideslizante, otra cuestión no menor, que es que tengan puntos de anclaje de retención debidamente señalizados. no sirve lo ancla a la barandilla. ¿Y no hay unos cuantos resultantes? ¿Perdón? No. Otra cosa importante es el número de personas que se pueden anclar al propio punto de anclaje, etcétera, etcétera. ¿Sistemas de seguridad que tienen? Tienen sistemas de mando primario y secundario. El primario es el que está sobre la plataforma y el secundario en la base. Sistemas de inclinación máxima, paro de emergencia. Hay un dispositivo manual también de bajada auxiliar o motor auxiliar de descenso para el caso de que fallara el sistema primario. Tienen alarma para inclinaciones cuando la inclinación supera los 5 grados de la máxima. Supera en 5 grados la máxima permitida en cualquier dirección. Otras tienen nivel de burbujas y la inclinación del chasis está dentro de los límites. Visualmente se puede ver estos para PEMS de tipo 1. También disponen de dispositivos de seguridad de control eléctrico, hidráulicos, neumáticos. Estos niveles de prestaciones están recogidos en la tabla 4 de la norma UNE. Todo el mundo, supongo que sabéis que las normas UNE se deben adquirir, tienen su precio, pero realmente pueden ser muy útiles para, depende del nivel de profundidad que se quiera llegar en el conocimiento de estos equipos. en caso de que falle el sistema primario hay un dispositivo de descenso mediante un bombín manual situado en el chasis en la parte de abajo. Hay que conocerlo. Está claro que cantidad de estos sistemas de seguridad se deben... El propio trabajador muchas veces no los conoce. Hace falta un técnico que pueda controlar todos estos sistemas en su funcionamiento. Lo que comentabas, el nivel de burbuja que indica la inclinación del chasis y el chasis está dentro de los límites de seguridad. Ha de estar protegido contra el deterioro o desajuste accidental. También te llevan... Hay señales sonoras que te pueden advertir de que estás superando el límite y tienen dispositivos que impiden sobrepasar los límites de seguridad. Bien. Ahora voy a hacer un poco una serie de cuestiones a tener en cuenta de comprobaciones en el momento que se va a utilizar una plataforma. Entonces, antes de ponerse en marcha se han de revisar que los bandos estén en perfecto estado, los dispositivos de seguridad, que haya disponibilidad de EPIS y las protecciones de la plataforma estén totalmente en su sitio. Con lo que hay que revisar los sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos, las señales de alerta y control. Otra cuestión importante es el estado de las pegatinas que ayudan bastante al funcionamiento que está sobre la plataforma. Normalmente se van deteriorando por el uso, se hacen tanto tipo de trabajo que se van deteriorando y lo conveniente es que las pegatinas que son una gran ayuda para el usuario estén en buenas condiciones y si están mal pues se han de reponer. Realmente para hacer todas estas revisiones no lo puede hacer cualquiera. Tiene que hacer una revisión una persona que esté formada. Esto se hablará. ¿Cómo están los estabilizadores? Si hay algún defecto en la estructura, el estado de los neumáticos, las ruedas, frenos, baterías, en el caso de eléctricas. Y en general el estado de limpieza de lo que sería la plataforma que es donde se va uno a mover. comentaba de las pegatinas. Aquí se ven varios casos lo que comentaba. Esta es una tijera en la izquierda que permite dos trabajadores por 40 grados. Hay 40 kilos más dos trabajadores. Máximo 200 kilos. Hay que tener en cuenta que esta es extensible, se puede extender y es lo máximo que puede permitir. O sea, que no pongamos allí 80 kilos que entonces estamos jugando a que pueda volcar como hemos visto antes. Te indica la velocidad máxima a la cual digamos se puede trabajar que es alrededor de 45, en este caso 45 kilómetros por hora. Estas pegatinas es una información adicional. En el caso de como en una tijera pueden trabajar bastantes trabajadores también te habla en esta en concreto que puede soportar 380 kilos más cuatro trabajadores. Lo de la fuerza lateral máxima es para según el tipo de trabajo, luego lo comentaré, pues en este caso fuerza máxima, lateral máxima permitida de la plataforma pone 68 kilos o que es 66, 666 newtons. Bien, se ve la la parte de la pegatina de abajo más que pegatina esta es una placa también te da información está un poco deteriorada en este caso sería conveniente pues el fabricante que le suministre una nueva en el caso de que pierda su capacidad de información. Previas a la elevación este ya es un poquito que afecta a la seguridad más que al proporcionamiento del equipo la existencia de líneas eléctricas en la vertical o en la trayectoria prevista verificar que no se supera la carga máxima nominal prevista por el fabricante hay que revisar todo el entorno de trabajo estado del mismo y en su caso delimitarlo desplegar los estabilizadores en caso necesario una vez subido cerrar totalmente la puerta de acceso de la plataforma después de acceder las cargas sean de pequeño material o material que se vaya a necesitar o maquinaria que se vaya a necesitar repartirla uniformemente sobre sobre la plataforma principalmente es conveniente dejarlo en la zona central y utilizar los arneses correspondientes todo esto forma parte de sería de la evaluación de los riesgos que se tiene que hacer previamente y tomar decisiones porque si hay existencia de líneas eléctricas no vas a decir bueno hay líneas eléctricas bueno lo tengo en cuenta no no lo tengo en cuenta pero pues habrá a lo mejor hay que cortar la línea la corriente buscar o utilizar PEMS preparadas para este tema para trabajar en proximidad de líneas pero en cualquier caso la prevención sería mantener una distancia si el trabajo se va a hacer cerca de la línea de alta tensión no se puede hacer está claro hay que hablar con compañía cortar la línea y trabajar sin tensión bueno luego el siguiente paso es que vamos a movernos ya o elevar o moverse en desplazar la plataforma lo que comentaba antes hay que mantener la visión en la dirección del movimiento es muy importante es como cuando vas a aparcar un coche ahora los coches tienen otras ayudas pero si vas en dirección normal pues estás mirando para adelante cuando vas a hacer una aparca aparcar o ir marcha atrás pues nuevamente miras hacia atrás ahora con las pantallas y todos los sistemas que llevan los coches modernos pues se puede aparcar sin mirar hacia atrás pero bueno esto todavía aquí no está evitar movimientos marcha atrás excepto si no hay más remedio teniendo en cuenta las distancias de seguridad obstáculo líneas eléctricas zanjas y demás limitar la velocidad cuando se mueve limitar la velocidad en función de las características del terreno la visibilidad en desplazamientos es donde se produce o se ha producido el efecto catapulta por lo tanto y además es que a muy poca velocidad el efecto catapulta es impresionante lo que es que sale sale volando no hace falta pasar muy rápido evitar situarse sobre superficies frágiles o inestables utilizar en su caso las placas de reparto que aumenten la superficie de apoyo lo de utilizar sistemas de atrapamiento eso no es de quita y pon normalmente sistemas anti atrapamiento si hay posibles obstáculos no vas a decir bueno como voy a poner los sistemas normalmente en la plataforma pues has de elegir de forma que ya disponga de ellos y en cualquier caso cuando subes tienes que tener muchísimo cuidado porque puede ocurrir eso chocar contra algo y ha habido pacientes muy graves en ese sentido otra norma no trabajar en condiciones meteorológicas adversas tal como ya se ha comentado sea viento tormentas bien vuelvo un poquito a la utilización el emplazamiento evitar sobre situarse sobre superficies inestables los estabilizadores se deben desplegarse pero se han de colocar durmientes en la parte inferior y no es nada aconsejable situarlos directamente sobre sobre el terreno porque no siempre se conoce hay unas tablas de resistencias y demás pero realmente al final hay que saber mucho y nuevamente el trabajador no tiene esa información y lo mejor es asegurarse garantizar de que si no tienes garantía de que el terreno te va a resistir lo mejor es hacer el despliegue correspondiente y los durmientes esto algunos ejemplos de sistemas anti atrapamiento de en este caso de las extremidades superiores que ya muchas plataformas ya lo llevan hay otro tipo que cubren también la parte de la cabeza voy a hacer un poquito de hincapié en el tema del viento cuando se utiliza en exteriores normalmente la velocidad máxima admisible es de estos 45 kilómetros por oro si se supera no se debe trabajar según el sitio donde se trabaja hay que tener en cuenta en estrechamientos el efecto venturi hace que la velocidad del viento ambiental por ejemplo si estamos a 30 kilómetros puede llegar a duplicarse con lo cual una velocidad de solo 30 kilómetros por hora se puede convertir en 60 y estamos ya en una situación de riesgo máximo y superamos el máximo recomendado por el fabricante luego otra cosa que no debería pasar pero a veces lo hay estas plataformas que tienen propaganda o si son las plataformas estructuras hay paneles y no los has sacado normalmente dices es que de paso se hace propaganda de no sé qué depende de un evento que se interesa que haya esa propaganda además pues no se puede quitar hay que tener en cuenta que la velocidad máxima se ha dividido por 1.4 aproximadamente con lo cual si está se traduce bastante el máximo permitido por el fabricante cuando acaba la utilización en principio si ha lugar para ello situar la PM en una zona baja la plataforma y situarlo en una zona habilitada bueno es que exista una de ellas no la dejes a beneficiar en cualquier sitio que siempre puede ser origen de accidentes descender la plataforma cerrar contactos comprobar que queda todo inmovilizado el perfecto trabajador si ha ensuciado la plataforma lo va a limpiar porque probablemente esa plataforma al día siguiente se va a tener que utilizar otra vez y si se encuentra en condiciones pues el que lo vaya a utilizar sea el mismo u otro se va a encontrar una plataforma limpia ideal pues en función de cómo de dónde se haya trabajado de lo que se haya de ter podido ensuciar pues limpiar todo lo que se pueda el chasis y las partes eléctricas pero con con mucha precaución bien voy a hablar de otras recomendaciones generales que que tradicionalmente el para según qué cosas bueno en la industria en general pues había una máquina tenía un determinado sistema de seguridad y el anularlos para ir más rápido el bloquear una cosa el hacer inventos para ir más rápido producir más todas esas cosas pasaban y los accidentes que ocurrían hace muchos años y ahora quizá menos pero también afectaban por haber modificado bloqueado o neutralizado dispositivos de seguridad lo que ya comentó hace un momento lo de los paneles de publicitarios en una plataforma para por cuestiones comerciales intentar que no no subirse en una que tenga esto no subir o bajar del equipo estando la plataforma elevada voy a dar otro comentario sobre esto en interiores lo normal en cuanto haces lo de la selección es utilizar PEM eléctricas o el local ha de estar muy bien ventilado no utilizar elementos auxiliares es más de lo mismo escaleras tablones no sobrecargarla ni transportar materiales que puedan que se puedan desprender superar la carga de uso en función del tipo de trabajo y aquí lo he puesto en rojo no utilizar la PEM como grúa lo pongo en rojo porque ya he hecho referencia a la nueva norma que está ahora en proyecto la 280.2 entonces lo dejo aquí está en rojo eso no se puede hacer utilizar la grúa la PEM como grúa se ha utilizado y dice oye mira acércate que tengo que llevar el camión está allí no me llega no me llega la autocarga la grúa del camión y oye la PEM para subir paneles para subir lo que sea se ha utilizado y como no hay otra cosa y lo que puede pasar todos lo podemos pensar otra cosa muy importante la plataforma no se debe anclar o fijar a cualquier objeto para de momento la segura así y tal usar EPIs adecuados y y anclados esta es otra otra más esta no es una escalera otra forma de ganar altura por una selección inadecuada de la de la PEM aquí es una PEM que están haciendo un tiempo de trabajo pero llevan colgadas una serie de material la garantía de que eso de que eso no no en un momento determinado por un descuido se descuelgue y pueda caer y abajo puede pasar lo que sea depende si no está delimitado pues puede atrapar o golpear a cualquier con lesiones graves bien lo que comentaba antes de la de la carga de la carga la fuerza la carga horizontal normalmente llevan las una pegatina también que te indica el valor máximo de la fuerza manual soportable normalmente suelen ser 200 newtons para PEM diseñadas para un trabajador y 400 para dos aplicada a la altura de la barandilla no es del trabajador pues para hacer un tipo de trabajo como soldaduras utilizar un taladro o lo que sea entonces los trabajos que admiten esa primera parte los 200 newtons son normalmente una soldadura autorización de taladros radiales herramientas manuales entonces ahí estamos seguros de que no vamos a superar la si soy un solo trabajador la fuerza horizontal máxima de 200 newtons aquí como se puede ver en la pegatina de abajo te indica que aguanta 400 newtons o sea 40 kilos la fuerza manual horizontal por ejemplo cuando se superan pues cuando se está utilizando una PEM para hormigonar manejar un cubilote de hormigón cargado si utilizas una manguera de gunitado o una manguera de bombeo llaves dinamométricas el martillo neumático ahí sí que estás superando seguro los 200 newtons por lo tanto si no está no está preparada la PEM estás poniendo en grave riesgo tu propia seguridad en principio toda la fuerza la fuerza esta admisible que si fuera superior tiene que estar indicada en el manual de instrucciones que como los equipos no paran de evolucionar estas cifras que yo comento para una PEM que recién fabricada pues pueden darse otras estamos hablando de otras cifras por lo tanto son orientativas este es un punto de anclaje teórico yo no lo veo en este caso concreto ni que esté señalizado ni que esté indicado por lo tanto tiene la pinta de ser un sitio donde puedes anclar pero nadie me garantiza que a no ser que en el manual lo ponga pero no está indicado quiero hacer una referencia a una reunión que hubo en enero entre la Asociación Nacional de Plataformas Áreas de Trabajo que es como se llamaban las PEM antiguamente y el instituto y se está pensando en que los fabricantes puedan permitir el uso de las PEM para acceder a zonas de trabajo en altura siempre que se sigan procedimientos seguros esto solo es un apunte que se sepa puede darse casos en que el uso si se hace un proceso un método de trabajo adecuado el fabricante lo prevé puede que se llegue a poder utilizar esto porque el utilizar una PEM para acceder en un momento determinado cumpliendo unos requisitos en altura es mucho más seguro que utilizar una escalera de estas de 7 metros o con otro tipo lo dejo ahí porque es una reunión que se fue en enero tengo aquí un representante de NAPAD le saludo por cierto y lo quería comentar va un poco en relación a lo mismo que he comentado de la norma 1N 282 o sea se está buscando darle carta de naturaleza a la utilización de las PEM para algo más de lo que legalmente y formalmente los fabricantes hasta ahora lo han permitido o sea que hay que estar atento a la evolución de todo esto porque podemos sacarle a estos equipos un uso además en garantía bueno en aras a la seguridad a cosas que se están haciendo ahora pero de una forma insegura bien comentar las publicaciones que fueron en el 2015 fue el año de gracia para que saliera en el 2015 se tuvo que estar trabajando bastante antes estas son hubo se sacaron primero la 1039 la 1040 era la gestión bueno estas son calas genéricas y luego una cosa muy importante es que las plataformas para trabajar en un determinado sitio tienen que ir de la base o del alquilador transportarse al lugar de uso entonces en colaboración con la FEM también con la Federación Española de Manutención UNIPAF y demás se hizo la seguridad en el transporte carga y descarga de las FEM que también ocurre en muchos accidentes os invito a que los que no lo conozcan pues la descarguéis y las miréis y bueno os abrirá un poquito y luego sí hay trabajando durante todo el 19 con mi compañero Iván y esperemos que puedan ver la luz este año una nota técnica que es criterios de selección de la FEM para el objetivo básico era para evitar la aparición de riesgos para el trabajador que podrían evitarse si se hubiera hecho una selección previa del equipo más adecuado para ese trabajo concreto hago un pequeño resumen es muy importante saber qué necesidades tienes por ejemplo si va a haber un desplazamiento vertical va a ser mixto vertical y horizontal de la plataforma de trabajo si se va a trabajar en exteriores en interiores en interior de túneles altura a la cual se va a tener que trabajar y alcance si hay obstáculos físicos vamos a superar número de trabajadores que van a que van a trabajar simultáneamente más la carga máxima necesaria para realizar la actividad materiales herramientas añadir el peso por medio de los trabajadores todo esto ya se debe se debería hacer yo creo antes de solicitar una determinada plataforma se debería hacer todo este estudio lugar donde se realice la actividad dimensiones otra cosa el acceso a veces la propia plataforma no puede entrar donde va a hacerse el trabajo por lo tanto se ha perdido el trabajo el tiempo y el dinero seguro también características y frecuencia de los desplazamientos características de la superficie de trabajo el tipo de terreno donde se va a trabajar hay PEMS que son todo terreno se pueden utilizar en temas forestales por ejemplo si se van a trabajar en proximidades de líneas eléctricas hay PEMS equipadas de características especiales que pueden que pueden facilitar este trabajo en determinados bueno aquí hay algunas cosas que no voy a comentar y ya está gracias por haberme atendido y bueno más información la dará Iván en su información de las notas la dará Iván muchas gracias pasos a presentar el segundo ponente a José Ramón Echeverría yo lo conocí en otra ponencia similar a este en el Instituto Asturiano de Prevención y bueno nos reos invitó a intentar organizar algo por aquí que la verdad que no se había hecho y al final lo hemos conseguido ha costado pero lo hemos conseguido es formador señor de IPAF entonces está habituado a la formación en este tipo de equipos entonces yo creo que va a ser muy útil seguro todo lo que nos cuente y también es y luego lo comentaré en mi ponencia respecto a uno de los documentos en que ha participado por ejemplo la GNTP pero con el Instituto Asturiano hay un manual que luego le indicaré cuál es que él participó y la verdad que para mí me parece de lo más completo que hay o sea que espero que vaya bueno en primer lugar gracias al Instituto por invitarnos a esta jornada y bueno y sobre todo a mi amigo José María por haber dejarnos colaborar en su momento ¿de acuerdo? bien entonces bueno José María ha hablado de la parte digamos normativa todas las normas que tienen que cumplir las PEN por lo tanto nos tenemos que hacer una pregunta si la PEN si las PEN son seguras que yo creo que sí ¿de acuerdo? hemos visto que básicamente le aplica la EN280 ¿no? en todo lo relativo a los alcances las inclinaciones la velocidad el viento la sobrecarga ¿eh? controlamos todas esas variables pero lo que está claro es que nos tenemos que hacer la pregunta desgraciadamente ¿por qué tenemos accidentes? si las máquinas son seguras ¿por qué tenemos accidentes? hay mucha gente que quiere obviar eso dice joder no José Ramón exageras no hay accidentes pues voy a mostrar así brevemente una serie de noticias ¿no? en La Rieja rescataron un trabajador que tuvo un accidente en Denia en Alicante esto es curioso en Valladolid se quedaron 11 periodistas atrapados en una plataforma elevadora de tijera que habían subido 11 periodistas a tomar una inauguración del Mercadolid el central de abasto de Valladolid entonces es curioso si quedaron atrapados la máquina se bloqueó tuvieron que ir los bomberos a rescatarle menos mal que solo pasó eso bien desgraciadamente la gente se muere más en Madrid esto fue hace un mes en Navarra se murió un señor con una en este caso era una cesta acoplada a una grúa sobre camión falló el bulón la cesta cayó al suelo de 10 metros de altura y el trabajador falleció bueno aquí vamos a ver una imagen de una cámara de tráfico que va a recoger un accidente vemos allí una silueta que es una Jenny es una de brazo hay un momento que la máquina se va a mover y la máquina vuelca vemos que es una calle transitada peatones bueno ahí empieza a caer el trabajador lógicamente falleció pudo haber caído encima de un coche de peatones no bueno ¿qué pasó? pues lo que pasó es que falló pasó por encima de una arqueta cedió el suelo y lógicamente la máquina volcó bueno vamos a ver más esto vemos también en la autopista una plataforma sobre camión mal señalizado pasa otro camión y lógicamente pues pasa lo que tiene que pasar bueno en IPA tenemos una base de datos de accidentes que la gente reporta de manera anónima cuando tienes conocimiento de los accidentes mortales y lo que nos sirve es para analizar la causa y luego hacemos campañas de seguridad o jornadas como este tipo tenemos la causa número uno es la caída en altura por efecto catapulta el trabajador no lleva lógicamente arnés sale despedido una flexión de brazo la segunda causa suele ser el vuelco la máquina vuelca y el trabajador fallece la tercera depende del año suele ser la electrocución porque hubo un año bueno en concreto en el año 2018 que se reportaron en Estados Unidos muchos accidentes mortales por el tema de la electrocución y subió a ser la tercera causa pero normalmente suele ser el atrapamiento bueno de hecho en el País Vasco llevamos años que el atrapamiento es la causa número uno de los accidentes mortales ¿de acuerdo? bien luego también como hemos visto el accidente es en Madrid en San Lorenzo del Escorial que fue golpeado por un camión estaba un trabajador municipal pasó un camión le golpeó flexionó el brazo y salió despedido y bueno y luego también suele haber debido a fallos mecánicos que normalmente es por falla de mantenimiento bueno nos sirve todo ese análisis de las cosas para hacer campañas conoce la máquina comprobación preuso hemos hecho póster con diferentes organismos en este caso es con los Alan con el Instituto Vasco y bueno muchas veces no quiero ser crítico pero cuando hay un accidente mortal a ver yo no soy político pero bueno los sindicatos siempre salen con la pancarta en este caso la precariedad laboral mata haciendo mención que vamos que es el tipo de contrato que es la causa y parece que no ¿no? porque tenemos aquí en el año 2016 el Instituto Asturiano hizo un análisis de accidentes y se vio claramente que bueno que el tipo de contrato y definido el tiempo completo solamente o sea es el número del porcentaje mayor que es un 42,86% de accidentes mortales y los temporales son solamente un 28% entonces parece ser que no es el tipo de contrato la causa ¿vale? bueno el año pasado la Junta de Castilla y León hizo un estudio de campo visitó 35 obras ¿de acuerdo? que estaban plataformas elevadoras y luego 16 PTDM andamios motorizados pero bueno nos centramos en las plataformas de las cuales el 63% eran plataformas de tijera y el 37% de brazo y vamos a ver cuáles son los resultados que son alarmantes le dijimos que estén tranquilos porque no es solamente en Salamanca o sea es lo que pasa en toda España ¿de acuerdo? y bueno los datos son estos que son incidencias lo relativo a la formación del operador de los 65 20 no tenía ningún tipo de formación 6 debido a elementos auxiliarios de eficiencias 17 falta de documentación en lo relativo a los manuales en las revisiones ¿vale? en cuestión de orden y limpieza 4 incidencias 4 de mando 1 salida de la cesta estando la cesta elevada observaron 4 incidencias 4 salidas deficiencias en los marcados C 2 o ausencia del marcado C de la placa placas de reparto de cargas que veremos lo que es porque vamos a ver ahora las fotos 12 acceso y protecciones 9 y luego de los 35 22 no llevaba ningún tipo de pie o sea el arnés ¿vale? bueno aquí vemos ejemplos vemos ¿no? como en un cambio de nivel pues le han puesto una cosa es poner una placa estabilizadora y otra cosa es estamos engañando a la máquina ¿eh? ¿de acuerdo? bueno vemos aquí también una arqueta ¿vale? ¿nos podemos poner encima de una arqueta? si no nos queda más remedio se puede pero tenemos que poner una placa estabilizadora para que la presión que ejercemos en el suelo sea mínima y la máquina no se hunda ¿eh? bueno vemos aquí también historias raras cuando le quitan las barandillas para poder acceder a la fachada ¿eh? porque no es la máquina adecuada bueno vemos este hombre si lleva arnés pero no lo lleva anclado en ningún sitio ¿eh? no es que esté ni bien ni mal ¿vale? que muchas veces los operarios se ponen el arnés para que el supervisor no le diga nada ¿eh? o no le eche la bronca o no le llame la atención bueno aquí vemos también que bueno en este caso se ha puesto pues no se ha puesto en el lugar adecuado se ha puesto en la barandilla ¿eh? que las barandillas los puntos de anclaje no son de anticaída solo son de retención ¿eh? que aguantan 3 kilómetros pues la barandilla justo es de 50 kilos ¿eh? ¿de acuerdo? bueno lo que decía José María antes la orden y limpieza pues fíjate una barandilla una plataforma de tijera como está y curiosamente también lleva dos escaleras que serán para algo ¿eh? ¿me entiendes? se supone que es para conseguir más altura de trabajo ¿eh? ¿vale? pues ahí es imposible trabajar en condiciones son todo fotos reales de visita de obra bueno ahí vemos también un invento ¿de acuerdo? bueno aquí también el hombre hizo también un apaño ¿no? un avance ¿no? con las pasarelas del andamio ¿de acuerdo? para poder llegar a la a la fachada vemos ahí visto desde abajo lo que ha hecho pues lógicamente para superar el avance del balcón pues ha hecho ese invento ¿eh? bueno esto ya vemos ya escaleras de trabajo y estos son obedientes en este sentido esto es en Canarias que sabemos que una los operarios no pueden estar más de una persona en una escalera en este sentido son obedientes porque hay dos escaleras ¿eh? el de abajo está sujetando el cartel y el de arriba está anclando el cartel en la fachada bueno esto también vemos que este hombre es obediente también en el sentido de que sí lleva arnés pero le vamos a ver de cerca que es lo que ha hecho y vemos que está anclado lógicamente como la escalera no tiene ninguna línea de vida lo que se ha anclado en el mazo de cables que él está poniendo en la fachada ¿eh? ¿vale? bueno y luego me hace ilusión esta imagen porque he descubierto ayer que Raúl es de Valladolid y le va a sonar esto que es la plaza mayor de Valladolid vemos ese hombre ¿no? que está ahí a caballito en un esto pero le vamos a ver el hombre la habilidad que tiene bueno esto se ve todos los días la bandilla intermedia la superior bueno esto también como estamos aquí en Sevilla que analicéis los EPIs este hombre en lo relativo al arnés no es obediente pero en lo relativo a los golpes de calor ya he visto que se ha montado aquí una sombrilla para evitar es muy importante protegerse del sol ¿eh? ¿vale? y bueno vemos que no lleva no lleva arnés pero sí sí se está protegiendo de un golpe de calor que hay que controlarlo también bueno lo que ha comentado José María la salida de la plataforma estando elevada en principio nosotros decimos no se puede no se puede pero vamos a avanzar en primer lugar el mensaje que tenemos que decir no se puede porque por definición la entrada y salida se hace desde el suelo ¿de acuerdo? el fabricante no contempla el riesgo de la salida de la cesta a un nivel diferente al suelo no está considerado ese riesgo pero se hace todos los días es una realidad entonces en base a eso lo que tenemos que hacer es aplicar la excepcionalidad porque nos permite el Real Decreto 1215 en la ISO 2.1 indica que los equipos de trabajo no deben utilizarse de forma en condiciones o en operaciones contraindicadas por el fabricante ¿eh? ¿vale? los equipos de trabajo solo podrán utilizarse de forma en operaciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de riesgos que ello conllevaría que con ello conllevaría y se ha tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control ¿eh? lo que tiene que haber es un procedimiento de trabajo ¿eh? ¿de acuerdo? yo conozco procedimientos de trabajo en Brightgestone en la Coca-Cola en Renault te quiero decir Salen pero con un procedimiento de trabajo después de una evaluación de riesgos exhaustiva todo controlado si se puede pero bueno normalmente tenemos que ser conscientes y vamos a ver imágenes bueno vemos ahí mira esta foto es curiosa esta foto es curiosa porque bueno es una población de Vizcaya pasaba por ahí cerca me llamó la atención me paré saqué la foto y pregunté y era una señora que es la que se estaba metiendo por por la cocina de su casa que se olvidó las llaves de su casa llamó a los bomberos que le cobraban un montón de dinero y ella decidió alquilar una patafona levadora y entrar por la ventana ¿eh? te quiero decir además me decía la señora que bueno cuando era joven que había hecho escalada que controlaba bien bueno esta es una salida que ya hemos salido a 10 porque no veo la necesidad porque ya he visto que el hombre perfectamente podía haber puesto el cartel de 10 en la fachada sin salirse de la cesta y bueno ya he visto ¿no? abandona se pone ahí y digo es que no no entiendo porque lo podía haber hecho perfectamente desde la cesta bueno aquí vemos también lo que es lo relativo a la estabilización aquí vemos que no estamos poniendo una placa estabilizadora lo que estamos engañando es a la máquina esto además es curioso porque bueno fue en un lugar que preguntamos al señor joder ¿cómo has hecho esto? y el hombre nos dijo joder que estaba perfectamente nivelada porque vemos que tiene ahí el nivel sí niveló pero joder niveló pero bueno te quiero decir que bueno esto es una modificación de una máquina en plan salvaje que ya el fabricante te va a decir llámale como quieras pero ya no la marca ya no se llama vamos esta no es mi máquina y luego hay modificaciones en este caso es montar un andamio dentro de una tijera que bueno no es no ha hecho ninguna salvajada pero digamos desde el punto de vista que no ha perdido digamos el mercado C y ha perdido todo bueno entonces cuando vemos todo esto nos preguntamos joder estamos evolucionando estamos involucionando pues desde el punto de vista tecnológico está claro que estamos evolucionando las máquinas cada día tienen más sistema de seguridad lo que pasa luego desde el punto de vista del factor humano pues yo creo que vamos para atrás en muchas ocasiones a mí me encanta poner esta diapositiva que se supone que estamos en el homo sapiens sapiens y cuando veo cosas estas cosas raras pregunto joder ¿por qué haces eso? y me dice porque soy muy habilidoso entonces con perdón me lo ponen a huevo ¿no? porque bueno ese es el homo habilis que bueno vemos que va de pies igual que nosotros pero bueno en principio se tendría que depilar un poquito ¿no? y porque está haciendo el mono claramente ¿qué dice la legislación? o sea tenemos leyes para aburrir o sea José María ha hablado de la ley 280 pero tenemos leyes bueno la ley de presión de riesgos laborales te quiero decir que indica en el artículo 15.2 que tenemos que tener en cuenta la capacidad profesional del trabajador cuando le vamos a asignar una tarea bien los trabajos de reparación transformación mantenimiento conservación serán realizados por personal especialmente capacitado en IPAD tenemos ya cursos que es el curso CAP que lo que hacemos es habilitamos al técnico para que haga la revisión anual de las plataformas elevadoras lógicamente tiene que tener la formación del fabricante la gama y tipo de máquina que va a hacer la revisión ¿de acuerdo? bien el empresario deberá proporcionar a los trabajadores los EPIs adecuados ¿vale? después de esa evaluación de riesgo veremos qué es lo que necesita ¿vale? entonces el operario llevará arnés o llevar casco gafas lo que se considere con la tarea que está realizando bueno y luego suministro de información e instrucción formación y supervisión todo eso está muy bien han pasado un montón de años la ley de prevención pero bueno yo tengo mis dudas que la gente se le forme ¿de acuerdo? adecuadamente bien también cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadoras de dos o más empresas pues lo que es la coordinación de actividades empresariales que muchas veces también pues brilla por su esencia bueno en 1215 el operario debe estar autorizado aparte de formar al trabajador le tenemos que dar la autorización porque un trabajador puede estar formado en un tipo o una categoría de máquina por ejemplo una tijera lo cual no le permite porque hay gente que piensa que vamos que se da la formación en una tijera y puede trabajar con una de brazos de 56 metros pues no ¿vale? le tenemos que dar la formación y la autorización para manejar ese equipo bueno lo mismo en 1215 lo mismo que la ley de prevención incide también en que el que hace las revisiones en este caso tiene que ser personal especialmente capacitado ¿de acuerdo? ya tenemos dos leyes que nos indican que si yo voy a meter mano a una máquina relativo al mantenimiento de revisión tengo que estar especialmente capacitado ¿eh? bueno se realizan pruebas de carácter periódico ¿eh? todo eso que parece muy ambiguo en el real decreto 1215 en AENOR estamos en el comité de aparatos elevadores y en la UNE 5891 que era norma de revisión mantenimiento de inspección se consideró que ese artículo 4.2 que el propietario de la máquina nos tiene que demostrar de manera fehaciente que la máquina segura sería la revisión anual ¿eh? ¿de acuerdo? nos tienen que dar un documento un papel una pegatina que indique que la máquina ha sido revisada y eso es se hace cada año ¿eh? luego está la inspección que se hace cada tres años ¿eh? por una entidad independiente bueno cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa máquinas en alquiler es la interpretación que hace el instituto nacional en la guía de equipos de trabajo tiene que llevar la última comprobación al documento de la última comprobación que sería la revisión anual ¿de acuerdo? bien la conducción de los equipos de trabajo automotores lo mismo ¿eh? los operarios tienen que tener una formación específica ¿eh? que para eso tenemos la UNE 5893 ¿eh? que es una de las maneras de cumplir con la legislación en lo relativo a la formación bueno luego tenemos convenios sectoriales que son leyes también tenemos el sexto convenio de la construcción que indica en el artículo 191 que el personal operador debe estar cualificado y formado no se permitirá la utilización y el acceso a personas calientes de autorización pues yo os invito a hacer un ejercicio que vayáis a las obras y que preguntéis la gente que tiene formación pues bueno como fue el estudio de la Junta de Castilla y León pues os vais a dar una sorpresa ¿eh? ¿de acuerdo? porque posiblemente en obras y empresas de construcción potentes sí tendrán pero en el resto que también es construcción pues no bien el segundo convenio del metal indica lo mismo ellos codificaron código 29 operador de PEN ¿vale? o sea tenemos ya dos sectores importantes construcción y metal que ya habla de manera específica de la plataforma elevadora ¿eh? que tiene que tener formación bueno entonces nos tenemos que hacer la pregunta ¿es la formación actual suficiente adecuada? pues os voy a mostrar ejemplos vemos aquí 4 por 1 un sábado en 4 horas te dan el carnet de carretillero de grúa sobre camión de plataforma de tijera y excavadora que no son equipos muy esto muy muy iguales ¿no? pero bueno pero hay gente que lo supera 5 por 1 ¿eh? ¿vale? plataforma de tijera carretilla grúa sobre camión puente grúa manipulador telescópico y hace el año pasado estuve en Castellón y me pusieron un panfleto en el coche que me llama la atención que os voy a enseñar es esta empresa además pongo el nombre ¿no? porque ellos no se cortan y además estos están todos los días ¿eh? o sea hay gente que aparece y desaparece los sábados luego igual llevan 4 o 5 meses que no aparecen están todos los días con con la con una serie ¿eh? 5 por 1 4 por y luego ya es la oferta que ya no llegáis a tiempo sería 9 carnés en 4 horas ¿eh? ¿vale? por 200 euros carretilla carretilla brazo tijera grúa sobre camión dumper minicargadora mixta retroexcavadora y dumper elevable ¿eh? 9 carnés por 200 euros bueno otro tema muy de actualidad y que la gente huye que es de la figura del recurso preventivo ¿eh? cuando hablas de recurso preventivo la gente de los tres supuestos que hay bueno el supuesto C sí o sí es cuando viene inspección de trabajo indica que es obligatoria la presencia de recurso preventivo pero del A y B la gente siempre va al supuesto B ¿eh? que para evadirse de la figura del recurso preventivo lo que indica es que el uso de la PEN no es una actividad peligrosa ¿eh? que yo ahí tengo no comparto eso ¿no? pero bueno no, no, mira además las actividades peligrosas están definidas que no están todas pero bueno como no pone uso de PEN no es peligroso pero no hablan ninguno del supuesto A que es los riesgos pueden verse agravados o modificados por concurrencia a operaciones sucesivas o simultáneas que precisen controlar yo os voy a poner un ejemplo que vemos aquí aquí vemos que hay pues veis que hay una dos tres cuatro plataformas elevadoras dos autogruas y una grúa torre o sea hay siete equipos trabajando de manera simultánea tendrá que haber alguien llamarle como quiera recurso preventivo supervisor vigilante alguien que controle que puedan trabajar esos siete equipos de manera simultánea y no pase nada claro bueno el criterio técnico 83-2010 de inspección de trabajo indica que la presencia de recursos preventivos es una medida complementaria que vale dinero está claro pero es una figura que nos ayuda a que la obra se trabaje de manera segura es cierto también que nosotros hemos estado en una entidad importante el año pasado formando talleres prácticos a cientos de trabajadores que pasaron por nuestras manos y muchos del recurso preventivo externo lo único que tenían era el chaleco naranja porque no tenían idea o sea no sabían ni a lo que ni a lo que venían eran trabajadores designados por la empresa tú eres el recurso preventivo le ponían el chaleco y claro los talleres prácticos le hacíamos porque la entidad lo que quería es ver el nivel que tenía el recurso preventivo externo porque había habido incidentes y la verdad es que los datos que salieron fueron bastante pobres la gente no tenía conocimiento específico en este caso de la supervisión de las PEN porque iba a haber bastantes plataformas en ese entorno de trabajo bien el criterio técnico indica que la presencia de recursos preventivos se puede requerir la presencia de recursos preventivos cuando se realicen trabajos en altura a más de 6 metros tampoco estamos hablando de grandes alturas o menos en las que la protección del trabajador se asegure mediante la utilización de un equipo de protección individual o sea esto quiere decir que yo en una plataforma elevadora la protección colectiva es las barandillas de la cesta y como lógicamente tengo que ir a la individual que sería el arnés pues también tengo que supervisar que ese trabajador está utilizando el arnés correctamente volvemos a las imágenes anteriores el arnés anclado en la barandilla que solamente es de 50 kilos ¿vale? o no anclado como hemos visto ¿de acuerdo? entonces tiene que ver alguien que supervise que sí le hemos dado el arnés pero que lo está utilizando correctamente o también en aquellos trabajos a una altura ligeramente superior a 2 metros en las que el riesgo se puede ver agravado o modificado por concurrencia de otras operaciones imaginaros que estamos con una pen y hay una excavadora hay camiones hay dumper en una obra pues también tenemos que supervisar que no tengamos una colisión como hemos visto accidentes nos va a pegar una furgoneta o un camión el brazo va a flexionar así y voy a salir despedido ¿de acuerdo? y estoy a 2 metros me voy a hacer mucho daño incluso puedo fallecer vamos a hablar claramente ¿vale? y luego lo que está claro es que es imprescindible la presencia de recurso preventivo cuando voy a permitir la salida de la cesta estando elevada como es una operación no considerada por el fabricante inspección de trabajo indica que ya es imprescindible la presencia de recurso preventivo para ver que esa operación no considerada excepcional la estamos haciendo correctamente ¿vale? luego la formación de recurso preventivo pues sabemos que son 60 horas o sea hay entidades por ejemplo en Avantia en el Ferrol que todos los técnicos de recurso preventivo son técnicos superiores ¿vale? y la presencia para ellos significa presente es decir pero bueno es el criterio de ellos ¿eh? puede haber 7 máquinas en el astillero y hay 7 recursos preventivos cada máquina con su recurso pero eso es un criterio de Avantia Ferrol ¿de acuerdo? bien los técnicos con nivel básico también podían hacer supervisiones pero con una formación complementaria nosotros no es por vender ninguna historia en IPA tenemos el curso específico de supervisor que es el ideal para los técnicos de prevención y para los recursos preventivos que es un curso solamente teórico que es todo lo relativo a las normas y a la legislación y todos los aspectos técnicos de la máquina solamente es teórico bien entonces nos preguntamos ¿lo estamos haciendo bien? bueno vamos a ver aquí un recurso preventivo que es la persona que está abajo epa, perdón vamos a ver que estaba supervisando al compañero entonces vamos a verle al que está en la cesta le vamos a ver de cerca y bueno ¿qué es lo que está pasando? que está supervisando el hombre que su compañero está utilizando el EPI y no lo está haciendo bien porque veis en la parte de abajo que son los puntos de anclaje y él está sujeto en la barandilla que la barandilla es de 50 kilos el fabricante no te garantiza en esa barandilla más de 50 kilos ¿de acuerdo? los puntos de abajo que son los puntos específicos serían los de 3 kilómetros que tampoco es anticaídas ¿vale? y luego vamos a ver ahora qué es lo que pasaría si un señor en este caso vamos a lanzar un maniquí de 50 kilos vamos a ver a ver qué carga de rotura se produce ¿vale? y si esto donde está anclado ahora es de 50 kilos ¿vale? y si se hubiera anclado en el punto correcto es de 3 kilómetros que tampoco es anticaídas que tiene que ser 12 ¿vale? entonces vamos a lanzar a un maniquí vemos que es un maniquí de 100 kilos va a tener una caída de 1,8 metros y vamos a ver qué es lo que pasa bueno ya has visto que el golf ha sido eso ya está roto 22 kilómetros ¿eh? que eso te hace mucho daño que el cuerpo sabéis que aguanta 6 bueno estas pruebas me costa que soléis hacer aquí en Sevilla ¿no? este tipo de pruebas que más o menos los datos saldrán parecidos ¿no Raúl? ¿eh? bueno tenemos que salvar una serie de barreras ¿eh? que son por ejemplo el recurso preventivo ¿no? o sea o descartar pensamientos que tenemos porque muchas veces cuando voy yo por las obras la otra vez estuve en Brightgestone en la Filistone y decía no joder es que cuando nos ven además allí son muchas veces son becarios ¿no? que están haciendo la carrera y nos dicen joder no es que tengo que poner buena cara ¿no? cuando voy a esto porque joder dice mira ya vienen los de esto a tocarnos los cuyons como dicen los catalanes ¿no? o se consideran que son los chivatos ¿no? los que van a los supervisores o los encargados oye no mira este tal entonces tenemos que descartar que si nos queremos dedicar a esto no somos los chivatos de la obra ¿eh? o de la empresa también tenemos que descartar muchos empresarios que dicen mira a mí no me cuentes historias cuando me pase algo pagaré lo que tenga que pagar o sea porque ellos consideran que es más rentable no cumplir que cumplir y eso es un error bien no tenemos lo que merecemos también muchas veces la gente cuando quiere no es que tenemos lo que merecemos no 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 tenemos que mirar para otro lado cuando vemos yo me consta que muchas veces que va el de el de prevención el técnico oye ¿has visto eso? no espera que tengo prisa me voy a la oficina huyen para evitar enfrentarse con sus compañeros bueno luego también lo que tiene que existir es un equilibrio entre lo que tenemos que hacer y nuestra capacidad tampoco lo que he dicho no le podemos asignar esa tarea a gente que no tiene conocimiento no podemos por el hecho de ponerle un chaleco de color naranja a un señor no quiere decir que vaya a supervisar de manera correcta le tenemos que dar formación bueno ¿qué tenemos que hacer? desde IPAF lo que tenemos que claro llevamos un año que era una especie de campaña vuelta a los orientales vamos para atrás entonces lo que llevamos años bueno en concreto dos años que ya en nuestras formaciones lo que hacemos es con los alumnos una evaluación una simulación de una evaluación de riesgos ¿vale? para tener tenemos en cuenta el factor máquina el factor tarea el factor entorno y el factor humano también ¿de acuerdo? lo que identificamos seis peligros potenciales tenemos que hacer una correcta evaluación de riesgos para hacer una evaluación de riesgos lógicamente tenemos que ser técnicos en prevención de riesgos laborales ¿de acuerdo? y no todos pueden hacer una evaluación de riesgos compleja porque solamente lo pueden hacer los técnicos superiores ¿vale? entonces para ello tenemos que tener en cuenta máquina en torno tarea y factor humano ¿eh? utilización supervisión de la PEN por operadores supervisores también formados y autorizados eso desgraciadamente no ocurre ¿eh? una gran mayoría de operadores y también supervisores no tienen formación de ningún tipo lo único lo que sí tienen experiencia oye no mira yo llevo quince años trabajando con una máquina pero no tienen ningún tipo de formación realizar las comparaciones preuso diarias es muy importante el operario el operador es el primer filtro porque yo puedo hacer una revisión que es un año pero han podido pasar que tampoco tienen que pasar siete ni ocho meses un mes entonces esa máquina puede tener una serie de deficiencias que es el operador el que va a controlar en la comparación preuso es el que va a comprobar si la máquina tiene algún defecto ¿eh? ¿de acuerdo? bien determinar las condiciones del terreno y evitar el peligro de atrapamiento y también evitar los trabajos con riesgo eléctrico bien lo que hacemos es en el tema de máquinas preguntamos a los alumnos ¿eh? qué riesgos o daños tenemos que tener en cuenta en una máquina podía ser una cosa tan simple como la ausencia del manual de instrucciones el manual de instrucciones tiene que estar presente en la máquina que muchas veces no hay ningún manual ¿de acuerdo? bien ausencia de deterioro de las pegatinas de peligro lo que comentaba antes José María ¿no? que hay pegatinas que son súper importantes porque podemos tener una tijera que se comporta de dos maneras diferentes cuando estoy en el interior que me permite dos personas 350 kilos en la plataforma principal por ejemplo 120 kilos una persona en la extensión manual y ahora te dejo salir fuera prohibido sacar la extensión manual y en lugar de dos personas solamente una ¿eh? entonces esa pegatina es súper importante ¿de acuerdo? que me va a venir con la manga del viento con viento y sin viento ¿eh? y cambia ¿de acuerdo? o hay máquinas que son de interior solo ¿vale? entonces es solo uso interior pues es esto exteriores fuera en la calle ¿vale? bien ausencia de documento pegatina de la última revisión ¿eh? ¿de acuerdo? o también de la última inspección si la máquina tendría más de tres años ¿eh? ¿vale? fugas hidráulicas suciedad y escombros en la cesta ¿eh? nos volvemos en la imagen del pintor con todos los botes escaleras joder es que ahí no se puede trabajar ¿qué quiero decir? bueno vemos aquí por ejemplo ¿eh? un que falta el manual de instrucciones vemos aquí una una máquina que con la revisión anual realizada respecto al entorno nos tenemos que preguntar ¿puede haber vehículos o máquinas trabajando de manera simultánea? por lo tanto tengo que supervisar ¿eh? delimitar las zonas ¿no? señalizar ¿eh? para que no existan colisiones golpes entre ellas ¿vale? velocidad al viento excesiva suelo irregular ¿eh? pendientes cercanía a líneas eléctricas si tengo una pendiente y la máquina está atarada a dos grados tendré que coger una de cinco o hay máquinas ya autonivelantes que funcionan hasta con 17 grados ¿eh? de desnivel lo que no puedo andar es calzando la máquina haciendo cosas raras porque estoy engañando ya y me va a tocar el premio bueno aquí vemos por ejemplo un trabajador bueno ahí hemos simulado que estaba cerca de una línea que sea en concreto es en Valladolid también la Renault que van 44.000 voltios por ahí ¿eh? o sea entonces podemos meternos en zona de riesgo y vamos a tener problemas ¿eh? aquí vemos también un suelo irregular ¿eh? que la máquina en el momento que pase por ese suelo bachado va a flexionar y el operario ¿eh? se puede denocar ya has visto con con la viga ¿eh? ¿de acuerdo? bueno también tenemos que controlar la tarea que vamos a hacer ¿eh? entonces nos tenemos que preguntar por ejemplo obstrucciones aéreas ¿eh? puedo tener yo que sé una refinería con un montón de tubos ¿eh? que además tubos que tienen mucho peligro y tenemos que tener en cuenta eso ¿eh? ¿vale? peligros eléctricos el contacto directo peligro térmico soldadura proyecciones de material reparación de una fachada túnel-galería me acuerdo hace dos años que estábamos en un PDS también de IPA y me llamó José María ¿no? que era que falleció un trabajador porque le cayó estaba haciendo el mantenimiento de un túnel ¿no? ¿te acuerdas? y le cayó le cayó una piedra no sé si era de ciento y pico kilos o tal en la cabeza lógicamente le mató ¿eh? entonces ya hay protecciones ¿eh? que protegen al trabajador de una caída si estaríamos lógicamente haciendo una intervención en el techo de un túnel ¿eh? y hay riesgo de caída de piedras y tal pues tenemos que proteger ¿eh? no vale con el casco solo ¿eh? ¿vale? bien caída del vacío el efecto catapulta ¿eh? vemos aquí por ejemplo en soldadura me acuerdo también en la fundición de aluminio en la Renault pues el verano pasado pues había gente trabajando en altura con un montón de tuberías y se midió y hacía 50 grados de temperatura ¿de acuerdo? con vapores tóxicos pues lógicamente tenemos que tener en cuenta eso hay que dejarle a la gente que descanse posar regulares y tal ¿eh? ¿vale? no solamente es ponerle la máscara y que tire ¿eh? ¿vale? bueno aquí también vemos esto es el estadio de Anoeta de la Real Sociedad también vemos ¿no? que bueno hay hubo un incidente que no llegó a pasar afortunadamente nada solamente fue un fallo eh material que un autogrua eh le pegó a esa plataforma de sobrecamión de 75 metros a trabajador no le pasó nada pero vamos le hizo un daño material importante en el brazo bueno vamos a ver bueno en lo relativo a los factores personales del operador tenemos que tener en cuenta eh los operadores novatos eh con poca experiencia eh con una formación mínima pues hay que tener en cuenta eh tendremos que ponerle un operario con experiencia eh que controle un poquito el uso de esa máquina es muy habitual decirle a un trabajador mira toma las llaves y búscate la vida búscate la vida joder que una máquina de 58 metros y es la primera vez que se ha montado o sea ¿me entiendes? bueno y es es curioso cuando te cuentan su primera vez del uso de la máquina joder yo creo vamos volvían a hacer porque joder yo creo que vamos eh la vida me dio otra oportunidad porque la máquina hizo así y yo creo que me moría o sea es la hostia bueno cansancio posturas forzadas tenemos que tener en cuenta también que puede haber posturas forzadas que nos van a generar una fatiga primero física y luego mental es cuando vamos es cuando vamos a empezar a tener fallos y se pueden producir incidentes o accidentes que es lo más grave bueno estar medicado no apto médico lo mismo podemos estar tomando una medicación que nos puede provocar sonorencia pues yo que sé posibles desmayos entonces tenemos que considerar que si estamos en esas condiciones pues no no somos aptos para trabajar con una plataforma elevadora alerta permanente te quiero decir que tenemos que tener en cuenta factores como es la atención selectiva que estamos en un seguro que os han puesto alguna vez el vídeo este de joder la gente pasándose el balón la pelota baloncesto y tal que os digo venga quiero que contéis los pases contáis los pases trece ¿habéis visto algo más? y seguro que la mayoría que os habéis fijado en la pelota no veis nada más ven ahora relajaros y hay un mono que sale disfraudado de mono os saluda y no lo habéis visto ¿me entiendes? pues eso en el trabajo ocurre también que estamos en una tarea que nos exige una alerta permanente y solamente vemos eso y no vemos lo que hay alrededor nuestro ¿vale? bueno y exceso de confianza lo mismo que el trabajador novato es más peligroso el que va de sobrado ¿vale? que ese también le tenemos que decir que se relaje y habrá que darle una formación de actualización también bueno aquí vemos un trabajador que también es una prueba vamos es una foto simulada vemos joder que está manejando la máquina está hablando por teléfono y está debajo de una línea alta pues joder te quiero decir que es exceso de confianza ¿vale? bueno aquí vemos también el pobre supervisor que bueno que no era la persona correcta pero no por esto sino porque no tenía la formación específica y ahí lo que estaba viendo es que el compañero sí estaba arriba estaba anclado pero no en el punto concreto ¿vale? luego otra gran desconocida porque cuando hacemos tareas prácticos preguntamos ¿sabéis hacer un plan de rescate? y sí pues bueno venga vamos a hacer una simulación subimos la máquina nada a ocho metros yo pongo el cronómetro joder no me agobies no tranquilo joder que vamos a controlar a ver en cuánto tiempo tú que sabes cómo y bueno ya pues eso hay veces que a los cinco minutos ya paro porque tampoco se trata de ver hasta porque mira ya paré ya porque joder todavía no has movido ni un centímetro la máquina entonces tenemos que tener en cuenta que el plan de rescate de una plataforma lo tenemos que conocer porque hay momentos que el compañero el compañero se puede quedar en la cesta y lo que es peor fuera de la cesta colgado entonces si se queda una persona colgado de un arnés pues bueno hay gente que es dice que a partir de los 12 minutos va a tener problemas pero bueno hay estudios que hay un cardiólogo el doctor Dulanto en un hospital ahí en Basurto en Vizcaya que bueno tiene estudios serios con una población importante un número de gente importante y hay gente que ya a los cuatro minutos manifestó problemas graves y luego también se ha demostrado que una persona inconsciente colgado de un arnés a los dos minutos puede tener problemas graves cuando digo graves va a tener fallo renal cardíaco tal solamente por el hecho de estar colgado bien entonces tenemos que tener conocimiento del plan de rescate hay que practicar el plan de rescate y hay veces que nos encontramos que cuando vamos a hacer el plan de rescate manual en el peor de los casos nos encontramos que no es suficiente que una persona solo hace falta dos entonces también es habitual cuando hablamos con la gente ¿tenéis recurso preventivo? sí ¿y dónde estás? soy yo hostias ¿eres tú? ¿estás solo y estás en la plataforma elevadora? entonces si pasa algo ¿qué ocurre? pues bueno me imagino que tendrá algo ¿no? tendrá algún avatar que se despliega le ayudará y tal digo yo bien presencia del personal de tierra recurso preventivo muchas veces no hay nadie y si hay alguien abajo no saben cómo hacerlo servicio técnico disponible o sea tenemos que llamar y muchas veces lo más ocurrido llamar al 112 ¿no? se persona al bombero no rescatan y tal bueno aquí vemos un plan de rescate personalizado porque muchas veces también en el manual de instrucciones pues hay manuales que son densos no vamos a poner nerviosos pues muchas veces aquí por ejemplo la Renault tiene ya el plan de rescate ya en una hoja plastificada ¡bum! y te da todos los pasos toda la secuencia del plan de rescate para hacerlo rápido ¿eh? de acuerdo porque bueno hay máquinas que tienen su complejidad ¿eh? bueno la teoría a aplicar esta me la enseñó el amigo José María que es la teoría de las 3 P prudencia paciencia y pasión pasión por lo que se llama hay muchas teorías ¿eh? de las 5 nosotros utilizamos la de las 3 tenemos que ser prudentes tenemos que tener paciencia muchas veces explicando muchas veces también nos encontramos con plataformas de acceso a las empresas que nos dicen que joder cuando estamos trabajando con una PEN tenemos que llevar una hermina a doble de cabo pues tenemos que tener paciencias oye no eso es para otra cosa la mía tiene que ser ajustable porque en el punto que me ha anclo no es anticaídas no está considerada la caída porque no aguanta la caída ¿de acuerdo? y luego tenemos que tener pasión porque si no tenemos pasión por nuestro trabajo ya pues he cambiado de trabajo porque no bueno conclusión y termino tenemos que supervisar tenemos que ver que las personas si está utilizando un arnel lo está haciendo correctamente está ajustado en el punto específico ¿de acuerdo? para que no suceda esto ¿eh? ¿vale? un señor lleva una slinga muy larga pues por un efecto catapulta o por una mala práctica porque se ha subido a la barandilla intermedia o superior ha caído y luego también tenemos que explicarle al trabajador mira esto es un EPI es un arnés que sirve para evitar la caída es el equipo de protección que te va a proteger de los efectos de una caída lo que no tiene que servir es para esto este señor lleva un EPI ¿de acuerdo? pero como le falle el agarre de los pies pues lógicamente se va a ahorcar y si no estamos convencidos por lo que decimos no os preocupéis que bueno luego también nos tenemos que que bueno esta es una una frase del del catedrático Montoro que es el catedrático de seguridad vial de la Universidad de Valencia bueno que lo cambia un poquito ¿no? pero bueno es como recurso primitivo supervisores no sabemos si algún día alguien nos va a decir que le hemos salgado la vida pero lo que es un crimen es no intentarlo aunque nadie nos diga oye José María mira tus consejos joder me salvaron la vida y tal bueno no pasa nada por lo que es un crimen es no intentar joder que no suceda eso ¿no? esto por ejemplo fue un accidente trágico que en este accidente en Vitoria murieron dos personas bueno dos personas que eran el padre y el hijo o sea fíjate era una empresa que se dedicaba el tema de las de poner las las ventanas es una obra de pisos en Vitoria y primero falleció el padre que el pobre está ahí debajo de la sábana y luego al de dos días falleció su hijo la máquina en este caso volcó porque era una máquina de interior golpeó contra una estructura de esto y con ese golpe la máquina como era estrecha pues volcó lateralmente ¿vale? y bueno y si no estáis convencidos de lo que hemos dicho no os preocupéis que una plataforma elevadora bueno luego también esto ¿no? los accidentes muchas veces la gente dice ah no es que tenía mala suerte no es a causa de la mala suerte o el azar el accidente lo construimos nosotros y se puede evitar pero es cierto a ver no podemos hablar de suerte pero es cierto que contra más seguro trabajemos más suerte vamos a tener esto lo dice una compañera del Instituto Cantabro que a ella le gusta utilizar esta frase que decía no no aquí la suerte pero bueno tú date cuenta que si quieres utilizar el término suerte contra más seguro trabaje más suerte vas a tener y es cierto ¿vale? y luego esto si no estáis convencidos una plataforma elevadora va a estar presente cuando os meten en el agujero ¿vale? bueno ya está muchas gracias por la presentación la verdad que muy útil y sobre todo muy impactante y la verdad que nosotros por ejemplo en el Instituto tenemos un servicio de consulta luego explicaré un poco por si las dudas que el coloquio que es el final pues queda alguna sin responder o queréis una respuesta fidel del Instituto pues tenemos un servicio que tenemos que contestar y de forma oficial a las consultas técnicas y es verdad que le han llegado sobre por ejemplo recursos preventivos algunas respecto a la PEM de bueno que si si la persona que está arriba sabe de escalada y se baja sabe bajarse desde la PEM bueno que si no sería necesario un recurso preventivo y bueno y si le pasa algo al que está arriba hay quien en fin que la verdad que llegan preguntas de ese tipo y son algunas llamativas pero en la realidad como tú has mostrado la gente se quiere evadir de esa figura que al final cuesta dinero o también otra por ejemplo de hace muy poco esa es un poco de manera oficial y extraoficial me llegó que decía que bueno si se podía utilizar la PEM no para trabajar encima de la PEM sino como tiene un punto de anclaje para trabajar en una visera o en una bueno en un trabajo en una altura en una estructura para como punto de anclaje y bueno la PEM sirve para lo que sirve está diseñada para lo que está diseñada se le hacen una serie de pruebas pero bueno que es verdad que somos imaginativos pero a veces no demasiado todo para bien ahora debe haber un descanso de media hora podéis tomar algo y bueno en media hora nos vemos aquí vale